¡Van la atención que se está acabando el mundo! ¡Van la atención! ¡El mundo no debe acabar tan pronto, Julio! ¡Por amor a Dios! Mucha gente entiende que cada día más el dominicano común se parece a su vecino de la parte oeste de la isla. ¡No me digas! ¡Son nuestros hermanos haitianos! Esto así por el tipo de proceder que utiliza en circunstancias muy especiales. ¡Cuidado con eso! Resulta que a la altura de la avenida Jacó Masluta, cerca de la Sol Poniente, atropellaron un animal en el medio de la calle. ¿Puede ser un animalito? No se determina si era un caballo o un animalote o una vaca. Lo cierto es que un grupo de choferes de carros públicos, transeúntes, pasajeros de una guagua, se desmontaron a destazar el animal en medio de la calle. ¿A llevar filete para la casa? ¿De qué? ¿De caballo o de vaca? No se sabe ni se establece. El asunto era que un animal... Es que la víctima no se abandona. ¿En este caso lo abandonaron? ¿Cómo se puede abandonar la víctima? El asunto en cuestión es esto, o sea, ante un brote de cólera que hay en uno de los lugares de la parte alta de la capital, con tanta contaminación, ¿cómo usted se explica que se da este tipo de situaciones? Donde un grupo de gente está destazando a un animal en plena vía pública. ¡Madre mía, come vacas! Para nada más y nada menos, nada más y nada menos, consumir su carne y venderla por libra. Quizás una vaca realenga. ¿Dónde tú eres, Julito? ¿Dónde tú eres? ¿Y las vacas son realenga? Julio, ¿cómo tú calificas eso? ¿Usted sabe cómo yo lo califico? ¿Cómo tú lo calificas? Porque tú no... Tú no asumes... Pero nosotros somos salvajes. Nosotros somos más salvajes, que vamos al supermercado y los compramos muertos. El problema, Julio, el problema es que hay dueños de las vacas esas, que no le ponen atención y la tiran a la calle. Así es, señor. Entonces, todo el que pueda agarrar una vaca de esas, que esté molestando en sus solares... Y comérsela por partes. Ojalá y tome las por partes. Madre mía, comíste. Oye, oyele al pueblo. ¿Cuál es el cuatrero? ¿Cuatrero? ¿Cuatrero le han dicho en su cara? Pero espérate. Yo soy un cuatrero. Y cuando se matan gente en la calle... Pero espera, Terribio, escucha. Porque tú no puedes asumir a la oposición, mandar a la gente a robar. Usted también, hermano. Escuchen aquí, muchachos, escuchen aquí. Dígame, comatrero. Cualquiera de los anteriores, sea que haya sido atropellado el animal, sea que se le haya caído una pieza del animal, porque pudo haberse dado el caso a un camión que llevaba la carne para una carnicería, o sea que la gente quiera destazar el animal en el medio de la calle, está mal, está mal, está mal, y usted lo que está haciendo es comiendo carne contaminada, ¿qué tú prefieres, que se pudra? ¿Contaminada? Señoras y señores, es de verdad lo que estoy diciendo. Señoras y señores, Julio Clemente, no es dominicano, Julio Clemente nunca comió una fritura en este país, se ha comido carne en la calle, Julio es suizo, ay, Julito. Carlos, acuérdate que hace mucho de abandonar la fritura, por eso no estamos en igualdad de condiciones. Se cayó y ellos se la repartieron. Oye. Bien hecho. ¿Usted está de acuerdo con eso, Aridio? Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces después le dicen cuatrero, ¿y usted se queda? Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Transición, Pablo, ¿cuál cuatrero de Aridio? Transición, transición.